Pese a las fuertes correcciones de las últimas semanas en el futuro del DAX, lo cierto es que técnicamente hablando, no tenemos por el momento señales preocupantes de debilidad. De hecho, desde el verano de 2011 hasta el momento actual, podemos ver cómo el precio se está apoyando una y otra vez en una impecable recta de aceleración o directriz alcista. Varios son los puntos de apoyo a la misma, y si quisiera hacerlo de nuevo, cabría esperar del índice una reacción en niveles de precios cercanos a los aproximadamente 9.100 puntos.